Música Tú me tienes de nuevo de noches de día Tú me hiciste brujería Te quieres meter para tu manzuería Tú me hiciste brujería Urruga, urruga pero vacía Tú me hiciste brujería Uuuuh, vamos Tú me hiciste brujería Vente, 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 no se que la comía Tú me hiciste brujería No me hiciste una cosa Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Te quieres meter para tu manzuería Tú me hiciste brujería ¡Rubes y de brujería! 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 ¡Rubes y de brujería!